El hurto a celulares durante 2022 registra un aumento del 6% con 2.822 más, si se compara con el mismo periodo del año pasado, para un total de 47.949 reportes, según indicó la Policía Metropolitana de Bogotá. Las localidades más afectadas por este delito, según las autoridades, son Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Engativá y Suba. En total, 2.993 personas han sido capturadas por el robo de celulares en toda la ciudad, siendo Transmilenio con 399 reportes, donde más se han registrado capturas. En un operativo en simultánea de la policía en las últimas horas, sobre todo en el centro de la ciudad, se incautaron 136 celulares reportados como robados, cuatro computadores por tener software para liberación de teléfonos y tres cajas liberadoras Inbox que usan los delincuentes para el mismo propósito. En lo que respecta a la recuperación de celulares durante 2022, por su parte, registra un aumento del 20%, lo que corresponde a 513 casos. ¡Suscríbete al canal!